Me dejó aquella tarde, caldo el sol, que lo va a doy un ladrero Al entero de luces, de sol y de sombras, de mar y de río Se ganó el cobertero, perdido los mares, con la ruta fría Y olvidaste que yo con la pérdida del aire te estaba esperando Y te fuiste al cielo, con tomas de plena, cantando, cantando En la vuelta y te acalmo, el aroma del mar Y olvidaste que yo con la pérdida del aire te estaba esperando Te llevaste contigo a mis últimos sueños, a mis últimos años Te pregó aquella tarde, el aroma del mar Y se ganó el cobertero, cargado de sueños, cruzó la bahía Me dejó aquella tarde, caldo el cobertero, cargado de sueños Al entero de luces, de sol y de sombras, de mar y de río Se ganó el cobertero, perdido los mares, cargado de sueños Y olvidaste que yo con la pérdida del aire te estaba esperando Y te fuiste al cielo, con tomas de plena, cantando, cantando Me pregó aquella tarde, el aroma del mar Y olvidaste que yo con la pérdida del aire te estaba esperando De llevarte contigo a mis últimos sueños, a mis últimos años Me pregó aquella tarde, el aroma del mar Ese barco milero, cargado de sueños, cruzó la bahía Muchísimas gracias Bueno, vamos a continuar con la ronda de cantar